¿Qué onda banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén Ultra Mega Recontra Bien Bueno chicos Sean bienvenidos a otro Capítulo más de Celayalandia Y en esta ocasión estamos En mi mina y quería Enseñarles algo que ya he Construido y es Esto Ya tengo una mesa de encantamiento Amigos y un diamante Porque he estado Minando últimamente porque Quiero encantar mis cosas ya que tengo Unas cosas bien feas Este lo único que tengo Encantado son estas tres cositas Que la verdad están bien mamadísimas Pero estas las he estado consiguiendo Con Son robados Los miembros de aquí De Del servidor Y Ahorita vamos A dar una vuelta Ah caray Tengo que mirar tus letras De aquí afuera Sé lo que hiciste el verano Pasado Ten cuidado Te observo Fueron cinco de dinero Eso ya Eso ya los había mostrado Yo sé Yo sé quién le puso estas cosas de aquí Es imposible No saber ¿Pero qué? Fueron Fueron ¿Por qué ratero te? Fue la ed Y la carna ¿Por qué tenía razón De ponerte algo? Yo qué sé No Yo no fui Ten cuidado A ver Esa Si estamos de carteles Va Yo también voy a ir a poner carteles A ver aquí La conciencia Algo abrace Si piensas que fui yo O algo tú me dijiste No Te dejé un regalito No te dije yo eso Es chismoso Miren esta borreguita Ay Qué bonita Borreguita Es que es una borrera con su hijito Mira voy a ponerle aquí un cartel a este men ¿Hay nadie o qué? Le vamos a poner Ten cuidado O te No O Te Ah Miren Detrás de ti Impécil No me dejó venirlo Estúpido zombie Así Ten cuidado Porque De mí No te Salvarás Atentamente El diablo No te No te No te No te No te Seis sexy bloques Así Y a poner Yo creo que voy a estar haciendo eso Voy a estar poniendo Miembros En todos De la Yolandia Vamos a ver si el estirte ya No, es que el estirte ya ni se conectó Déjame poner otra cosa Ya, conectate Por favor, ¿por qué no sabes cantar? Te sacaré del servidor ¿Por qué no sabes cantar? Atentamente En Chesterio se le van a ir juntando ahí los Los carteles Los carteles Me dice Paper Eddie Me dice Paper Oye, me amenazó el diablo ¿En serio? Sí Y yo le puse Y le puse Y le puse ¿Quién? Y me puso el diablo Le digo ¿El diablo? Dice Sí, el diablo Le digo ¿Quién es el diablo? No sé No sé Pero supongo que tendré que ir al infierno Un día de estos De cuatro a seis días después Voy a enseñarles una novedad Lo que he hecho Por ejemplo Lo que hice aquí en mi habitación Que esta ya es mi casa Ya la expandí Y ahorita tengo esta calavera Que está aquí atrás Como pueden ver Y también les voy a enseñar otras cositas Miren Miren amigos En esta parte Puse obsidiana En mi casa Pero quiero que la vean por fuera Porque por fuera está Acá hay este cartel ¿Qué pedo? No dice nada Bueno En este lado En la parte de afuera amigos Miren Puse esos pilares de obsidiana Y esta parte de pared Y hice un tercer piso Y en el tercer piso Puse Mi bodega Que la verdad está Enorbe Aquí tengo muchas cosas Valiosas Muchas cosas preciadas Y hice un balconcito Para poder espiar a los vecinos Miren Ay que chulo Miren También les voy a enseñar Esa construcción que está allá Vamos rápidamente Ah pero por cierto Quería hacer pan Porque No tengo No tengo mucho pan Quiero Siempre me gusta Tener el stack Al 64 Y ahorita lo tengo En 50 ¿Qué pedo? Váyanse al lado Ok ¿Por qué hay un ep en mi huerto? No manchen amigos ¿Qué pedo? Ya se están pasando De lanza ¿Quién chingos hizo esto? Miren Hice estas escaleritas amigos Esto es nuevo Para bajar Y poder lograr ver Esto terminado Pero también Hice algo super épico Que fue un mirador Para que se lograra ver Bien mi Mi creación De la bola del agua Del team Celaya Miren amigos Wow Es bellísimo Pero Ya que se metieron A mi casa Yo creo que Les voy a hacer algo Porque la neta Eso no me late De que me anden poniendo Sus Sus obscenidades Y Y no sé La verdad No sé quién es el que se está Adometiendo a mi casa Pero como no sé Yo creo que voy a tener que Tomar Cartas en el asunto Y creo que vamos a ir A ponerles Nepes A todos los miembros De De Del Del servidor No sé Mira yo creo que aquí sería Si él sale de este lado Yo creo que Uno aquí estaría bien Así No sale de mí Pero igual te gustará A ver Ahora que feo Diosa Cruz Reptus Animal Verga wey Mataron sus animales Uy esto está mal Ya le dejaron Uno Ya le dejaron Uno aquí Este yo ya se lo había puesto No me acordaba Todavía no se conecta Ya tiene rato Que no se conecta Pero Va a pensar Que fui yo Pero me acabo Dar cuenta amigos Que no tengo Mi skin Para trolear Y cuando Troleo Yo siempre me pongo Una skin Así es que Voy a evolucionar Amigos ya soy el Joker Este skin la verdad Me encanta bastante amigos Y voy a empezar A usar este skin Cada que haga Un troleo Este Así es que Ya que me la equipe Ahora si Vamos a trolear Ok ya terminamos En la casa del virgen Ahora vamos a ponerle Las a Es que el street Ya ni se ha conectado Pero igual déjame Ponerle unos aquí Ahí está Lo que ya no tengo Son carteles amigos Así es que Vamos a Agarrar yo creo Vamos a Vamos a hacer unos Y ahorita que tenga más Seguimos poniendo Yo creo que también Hay que ponerle Al paper A ver hay que ponerle Uno aquí Ahorita yo antes De salirme amigos Yo me voy a poner unos Porque Capaz de que sospechan Que soy yo Y no quiero que sospechen Que soy yo El Nepe Del diablo Te vigila Te vigila Cuidado Te vigila Cuidado Cuidadito Había Escuchado Más bien Había visto Un comentario Amigos De De este tal Paper Que me decían Ustedes Que Que podría ser Un hacker Y que podría Borrar Mis Que Que podría ser Un hacker Y podría Este Hackear Nuestro servidor O no sé Que me habían puesto Y Y no sé Si sea cierto Amigos Me pongo a pensar Me pongo a Mis dudas crecen Y la verdad No sé si Si pase Pero Si es un hacker O no es un hacker A mi me vale verga Voy a seguir poniendo Vamos a rodearlo En su casa Y vamos a ponerle Es Verdad Que Eres Hacker Así Así lo vamos a poner Amigos A ver Quien más nos falta Braulio Braulio Según yo Vive para allá Allá donde Dice TC Pero También sé Que creo que Estaba construyendo Otra casa Que la verdad No sé De quien será No sé si Él se vaya a mudar O O que rollo Pero Antes de que Se mude Yo le voy a dejar Nepes En su casa Que miedo Que miedo Vas a morir Tú y tus animales Caja Como me va A encantar Matarlos Bueno Pues a esa amenaza Le hace falta Le hace falta Un Ok Te huele No sé Que le puso A esa cartela Amigos Pero Te huele La pantufla Te huele Te huele La coliflo Ok Ya le pusimos A Braulio Falta la Eddie A ver Al aire Que le podré Poner Porque es Mujer Y Y se vaya Enujar Ahí le voy a poner Esto Arriba La pantufla No A ver Aquí también Lo vamos a poner Ya Bañate Al día Siguiente Ya amaneció Creo que es Momento De seguir Trolleando De seguir Poniendo Nepes Por todos En la Yalandia Vamos a poner Uno aquí En la Estación de Policía Los Los polis Me la Pelucan Pelucan Atentamente Atentamente El penema Ok Pero bueno Continuamos Poniéndole Más Nepes A la casa De la Eddie La La Invasión Ha Comenzado Ha Usado Ha Comenzado Comenzado Así No ¿Dónde Me Pared? A ver Entre los carteles Aquí No 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 Separes Nunca Ya que Cualquiera Cualquier Miembro De Aquí Del Servidor Va Caminando Normalmente De repente Se va a Encontrar Todo Esto Déjenme Ponerme Uno Yo También Porque Capaz De Que Van A Pensar Que Soy Yo Y Y La Neta Pues No Amigos Vamos A poner Uno Aquí Nada Más Porque Hay Que Disimular A ver Así Y aquí Que Me Puedo Poner Me Voy a Poner Un Regalo Para El Alien Así Me Poned Y Me Poned Otro Acá Porque Se Va A ver Bien Sospechoso Amigos Que Nada Le ponga Uno A ver Así Todavía Tengo Mucha Tierra Y 11 Carteles Creo Que Se Los Voy A Poner Al Virgen A Ver Si No Me Mata Amigos Así Ah Nada Me Quinto Un Corazón No 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 Así Lo Vamos A Dejar Amigos Varios Népez Después Sí R R Tu Virgen Escúchame Sigue leto Bueno Yo creo Que ya estuvo Amigos Yo mejor Ya me voy Ya no quiero Tener más Problemas No Machen Amigos Estaba viendo Ahorita Y vean Cómo se Ve De ser Excitante No Machen Eso Eso Parecen Como Que Torres Creo Que Para Que Ya No Sospechen Tanto Tanto De Mí Voy A Dejarme Un cartel Amigos Vamos A ponerme Agarre Un Poco De Tierra Pero Te Dejo Un Regalo En Tu Huerto Así Amigos Para que No vayan A sospechar De mí Así Si alguien Me trata De culpar Voy a decir Que me dejaron Este cartel Y que Agarraron Pues Tierra Y el regalo Que dejaron En mi Huerto Pues Si Era El Nepe Que dejaron Que si dejaron En mi Huerto Que la verdad No se que no Habrá sido Pero Yo creo que así Ya no sospecharían De mí Eres grande Drake Así Amigos Y Aquí le pongo Este Es Tu Regalo Tengo ganas De seguir Poniendo Amigos En todos Lados Para Para cuando Entren Pues vean Por todos Lados Donde Se me Olvidó Dejar También Va a ser En la Comisaría Porque Porque Se va a ver Sospechoso Que en todos Lados Menos Ahí Ah Por cierto Algo que No les Comenté Es que Es que Ya hicimos El portal Miren Vamos a Hacer un Video Más Adelante Donde Todo El Team Va a Ir A Atacar A A Los Blaze Donde Más Podré Poner Yo creo que Ya serían Random Hacia el azar Verga 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 La idea se conectó La idea se conectó No manches No 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 Hacia el azar 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 Hacia el azar